Ha llegado el primer episodio después del retumbar de la tierra, el 81, y tomando como adaptación del manga 124, este capítulo trae varios elementos que nos conectan con el inicio de la obra, en específico los planos en los que los titanes amotinan el castillo en el que se encuentran los voluntarios, en comparación con los recién graduados reclutas de la generación 104 el día del segundo ataque del titán colosal al distrito de Trost, siendo un auto homenaje de Isayama al primer arco que había planeado para la historia, es decir, el borrador con el que empezó todo ataque de los titanes, con la muralla Rose siendo atacada, solo que nos encontramos en un ambiente diferente, con los colosales haciendo retumbar la tierra en el fondo. La incursión de los soundtracks como Barcades de Hiroyuki Sawano, el compositor de Wit Studio, le dieron un extra a las escenas de la generación 104 años después, pero teniendo como conflicto ser ellos los líderes y terminar con otros líderes como Dot Pixies o también Nile Dog. Este video no contendrá spoilers del manga, por lo que puedes verlo tranquilamente. Arrancamos con lo que ocurrió segundos después de que las murallas se rompieran liberando a los colosales de toda la muralla María, quienes se dirigen hacia el otro lado del océano. Reiner, así como las murallas, también perdió su característica armadura que se destrozó, de cuyo material también se encontraban hechos los muros. El endurecimiento de Eren con el que selló la puerta de Shigansina, abierta en el primer ataque del titán colosal, precisamente se consiguió debido a que él ingirió fluido del titán blindado. Al final del episodio, se enseña que no solo la armadura de Reiner y las murallas se rompieron, sino también el cristal en el que se encerró Annie Leonhardt. Todo se rompió al unísono que comenzó el retumbar de la Tierra. Una referencia interesante es comparar el rostro de Ymir al momento que Eren le abraza y le libera después de 2000 años, y que así como la fundadora, Annie tenía el mismo rostro cuando Erwin le atrapaba por primera vez. Annie se encontraba en un dilema en el que solo percibía sombras de la realidad cuando Armin le hablaba. Esto, según explicaba Eren, era por parte de las memorias de Bertolt, el anterior portador del colosal quien estaba enamorado de ella. El poder de la cristalización es del cual están hechos todos los muros, así como revela Hanji en el episodio 27, al momento de analizar un trozo del cristal endurecido de Annie. Este material mantenía congelados a los titanes colosales debajo de las murallas, los cuales, para poder moverse como ahora, necesitaban la luz del sol, reaccionando a ella y manteniendo un sueño similar al de Annie, en el que solo percibían sombras. Así como Annie seguía igual después de 4 años, ellos estuvieron congelados por más de 100 desde que Carl Fritz creó las murallas. En los primeros minutos se cuestionan las intenciones de Eren con el retumbar de la Tierra. Sus amigos pensaban que él era controlado por Zeke para llevar a cabo la eutanasia de Eldia, pero al ver el retumbar ya hecho una realidad, llegan a entrar en cuenta que así como él les confesó años atrás, ellos son lo más importante para él y buscaría protegerlos a toda costa junto con toda la isla, como reveló al final del episodio anterior. Un dato curioso es que justo ese episodio, el 69, donde Eren menciona este diálogo, se emitió exactamente hace un año, un 14 de febrero del 2021. Los muchachos rescatan el cuerpo de Falco, quien ha heredado el poder del titán Mandíbula de Porco, a través de un titán puro con el fluido del bestial de Sig Jaeger, algo que no es menor al momento que Connie pide que el chico sea devorado por su madre para que regrese a la normalidad. Otro titán también transformado con el fluido del titán bestial como fue toda la villa de Ragako. Un detalle importante es que los titanes de Sig se mueven con la luz de la luna y la luz del sol a diferencia de los de Carl Fritz. Y también el papá de Connie fue un titán importante en el episodio 27 cuando Sasha llega a la villa de Kaya, la cual sería rescatada por la chica patata. Este capítulo referencia el episodio 27 en el que Sasha rescataba a esa pequeña niña, solo que ahora tenemos a Nile, el comandante de la policía militar transformado en un titán casi del mismo tamaño que el padre de Connie. De hecho, ella lo recuerda como si todo estuviera repitiéndose de nuevo. Los niños, Falco y Gabi, protagonizan una sutil pero increíble conexión con los titanes y el fluido del titán bestia. Ya que en el episodio de guías, ambos estuvieron en la villa de Ragako hablando con Kaya acerca del círculo de odio entre los eldianos y marleyanos que envolvía toda su historia y el poder de los titanes. Gabi, redimiéndose, manifiesta el espíritu de Sasha salvando a Kaya con la misma arma con la que disparó a Eren. Al principio del episodio, cuando Rainer explica cómo perdió la armadura, ella lo lleva adentro para recuperarse mientras adopta una postura igual a la de Eren frente al espejo, cuando estaba encerrado después de robar el martillo de guerra y mirarse al espejo para decirse TATAKAE. Gabi parece estar conectada tanto a Sasha como a Eren para salvar a Kaya. Y es que cuando Sasha le rescataba años atrás, le decía que confía y que alguien llegaría en su rescate. El calvo de Connie, estresado y con ganas de volver a su madre, decide llevarse a Falco para que sea devorado por ella. Ahora, después de discutir con Armin, quien pensaba que no había sentido en hacerlo y seguir enfrentándose a Rainer y el resto de guerreros, ya que Falco era especial para ellos, era un amigo. Algo que será importante cuando Gabi se encuentre con el grupo de Armin y pregunte por su amigo. Armin le responde que fue llevado a la fuerza por Connie hacia Ragako, donde aún se encuentra el titán de su madre desde hace cuatro años, desde que Pic y Zeke llegaron a los muros. Gabi menciona algo interesante acerca del poder del fundador, si este poder podría volver a los titanes puros a sus formas humanas, revirtiendo la transformación y retirando el poder del titán bestial de sus cuerpos, al cual están conectados ahora. Los reclutas de la nueva generación, quienes se unieron a los yageristas, se encuentran atrapados en el castillo, así como los de la generación 104. Estos son rescatados por Kate Shadis, instructor a quien golpearon y abandonaron para mostrar su apoyo a Zeke, y ahora estando a punto de ser devorados por titanes que su ídolo, Zeke, transformó pensando que estaba de su lado. Nuevamente, resaltar una viñeta extraordinaria cuando Mikasa elimina a un titán frente a la ventana, así como el instructor Kate Shadis salvaba a los nuevos reclutas, y también como Jan vio a Eren golpeando a los titanes que estaban asomándose a través del castillo, así como Rogue, uno de los altos mandos de la corona. La escena en la que se escucha barricades, el soundtrack de Weed y Hiroyuki, es extraordinario para el momento en el que vemos a la generación 104 tomando las riendas del imperio aldeano, teniendo que eliminar a la anterior generación de una manera más dramática. Siendo el momento más intenso la muerte de Dot Pixis, quien quería ser devorado por una titán de buen ver, es decir, alguien como la titana hembra que recién se acaba de liberar. La idea detrás de la muerte dramática de Dot Pixis es el concreto original que Ise llama Tenia para los titanes, humanos transformados que viven una pesadilla. Ese era el concepto al momento de crear a los titanes puros. El momento en el que todos disparan las lasas relámpago, es una referencia también a Marco Bot siendo líder provisional del equipo de reclutas 104, el cual siempre resaltó las aptitudes de Jan para ser un líder. Fludge vuelve a aparecer arrestando a Jelena, mirándola derrotada, al ver como el sueño de Sig también se ha derrumbado, y como no se volvió realidad para el de Eren sí. Algo importante es que Fludge menciona que esta es la resurrección del imperio aldeano, enseñando que sabía las intenciones de Eren incluso más que cualquiera. Al final del episodio se menciona que Eren podría destruir cualquier endurecimiento como el de Reiner, y como Annie quedó libre después de 9 años desde que se emitió el episodio 25 en septiembre del 2013 y se encerró en su cristal. En el manga pasaron 90 capítulos de manga entre el capítulo 34 hasta el 124, que se adaptó finalmente ahora con ella rompiendo su cristal. El padre de Annie, quien le enseñó a luchar, es de los primeros al empezar el episodio que escucha a Eren, pero se encuentra al otro lado, en Marley, donde se dirigen todos los titanes colosales. Él había dicho antes del discurso de Willy Tibur que creía que su hija se encontraba con vida a diferencia de Bertolt. También una curiosidad interesante es que no adaptaron al titán Better Call Saul, es decir, o Saul Goodman o Jimmy Patin, el famoso abogado del spin-off de Breaking Bad. Llegamos al final del análisis un poco más corto que los otros porque la información no era tan densa, era un poco más amigable, y la verdad quiero enseñarles algo, quiero presentarles un poco, esta es la publicación original japonesa de enero 2020 del manga 124, donde Annie finalmente salió del cristal, para mí es una joya esto, después de tantos años, y pues ahora que estoy mostrando esta revista, nada más recordarles que el sorteo de todo esto era para llegar a 400 mil, pero finalizó el manga, y muchos de ustedes se suscribieron, se fueron como 10 mil, aún tengo la del último capítulo, pero el punto era celebrar los 400 mil, pero en lugar de 400 mil llegué a 395 mil, así como Shadis dejaron a este instructor, se fueron a otro movimiento, y pues bueno, aún sigue en pie, aún las voy a regalar, pero pues necesito que se vuelvan a suscribir, que estén pendientes de este canal, imagínense que se lo mando a alguien o que se lo doy a alguien que me abandona, que va a hacer otro plan a otro lugar, entonces pues no, el punto era llegar a 400 mil y darlo, entonces la verdad es que con la baja, también bajaron los ingresos, ya no puedo mandarlo a cualquier lugar, era para todo el mundo, y ni siquiera se puede cubrir el envío, así que suscríbanse, vean estos vídeos, y apoyen el canal para que ya podamos sacar las revistas, porque esa era la idea, y pues bueno, aquí les enseño la publicación japonesa, que de verdad para mí es una joya tenerlo así, a pesar de que esté en japonés, y que no se entiende, de que no se entiende el Taka Taka, el Kakashi Taka, pues la verdad es que sí, hay como varias escenas muy impactantes, aquí está el titán de Better Call Saul, ya sé que no se adaptó, creo que hay una, aquí está, miren, aquí, justo esta es doble página, vean esta doble página es el titán de Better Call Saul, entonces son elementos muy buenos, por ejemplo, esta, como salió a finales de año, tiene doble capítulo, esta fue la que mostré la semana pasada, y pues únicamente recordarles a mis amigos lectores del manga, que el manga 123 no se adaptó en su totalidad, para aquellos que tengan, que eran un pequeño spoiler, vean, aquí está, esto se va a ver en el manga 123, y todavía lo saltaron, así que pues bueno, estén atentos al canal, para poder traer más cosas, y pues nada, les enseño mi Funko Pop de Ani, que fue uno de los primeros que compré, y nada, nos vemos, hasta la próxima, ¡Sinso vos chasague yo!